Sí, me gustó. ¿Cuánto te gustó? ¿Qué te gustó? Profesor, me gustó harto el cuento que leyeron de la capa, creo que se llamaba. Ese me gustó. El último cuento, ¿no? Sí, el último cuento y también me gustó el de Gabriel García Márquez. Esos fueron los que más me gustaron. Sí, también leyeron uno de Gabriel García Márquez. El de Doce Cuentos Peregrinos, ¿no? Uno de los cuentos del libro de Doce Cuentos Peregrinos. Sí, profe. Ahorita se me ha olvidado bien cuáles eran los cuentos que habían leído. Profesor, una pregunta es que hay una reunión, ¿no? De 9 a 10, creo. No, de 9.40. Ah, ok, ok, gracias. Ven y miramos bien en el correo. Reunión, sí, a las 9.40. Esta clase se acaba a las 9.40. ¿Listo? Para que ustedes puedan asistir a su clase. A su clase, perdón, a su reunión. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a apurarle un poquitito porque ya nos quedan nomás 40 minuticos de clase y vamos a hacer un quiz. ¿Listo? Entonces, en el chat les voy a poner las preguntas que deben respondernos. El quiz, las dos preguntas, son respecto al video que les envié, el que tenían que ver para poder desarrollar el taller que les subí la semana pasada. ¿Listo? Ahí van las preguntas. Y tienen hasta las 8 y 15 para desarrollarlo. ¿Listo? Profe, dime. Hasta las 8 y 15, son las 8 o las 9, diré. Eh, perdón, sí, hasta las 9 y cuarto, tienes toda la razón. Tienen 15 minuticos. Ya les estoy subiendo el... las preguntas y abriendo el espacio en el classroom para que lo puedan subir. 11, 5, 3, 6, 7, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 19, 27, media, coordinador, Buenos días profe entre hace poco y no puede escuchar lo que dijiste anteriormente Vale, listo Mira, voy a no sé si te sale voy a enviarlo de nuevo estamos en un clip de control del video que les envié para que escucharan y analizaran los cuentos, ¿de acuerdo? el del podcast, ¿listo? entonces tienes que responderme estas dos preguntas, tienes hasta las 9 y 4, ¿vale? recuerden, se me olvidó decirles que deben poner la cámara yo estoy ya tomando lista y estoy pendiente de quienes tienen y no encendida la cámara ¿vale? y esa nota se ve se ve reflejada en su en su nota de convivencia, ¿listo? ¿vale? 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 Gracias. 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 Profesor, ¿dónde es que uno encontraba la lectura? ¿Cuál lectura? Pues eso ahí de los ilustrados y lo voy a resumir el capítulo. No era una lectura, era escuchar un podcast. Es, bueno, es ese. ¿Eso está en el clave? Yo lo subí junto con el link, lo subí. Ahí. Listo. 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 Y recuerden que subí un taller que deben entregarlo por tarde mañana. Gracias. 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 Listo, chicos, ya subieron el quiz. ya profe, a mi todavía no, es que me está cargando no, listo, no hay problema no te preocupes por eso bueno, aquí que lo subo como recomendación especial para ustedes por favor entreguen siempre los quiz y esas las notas que yo estoy viendo o sea, estoy viendo como les van los quiz para poderles subir notas si llegan a perder perdón por ejemplo, los que entregan los quiz y sacan buena calificación les subí 5 decimales 5 unidades, perdón y los que no lo entregaron o lo entregaron mal, a la nota les bajé 5 ya podían haber pasado, pero por no entregar los quiz, les bajé y otros que de pronto habían perdido por entregar los quiz y entregarlos bien, les subí para que pasaran listo entonces, para que no piensen que los quiz solamente están ahí de adorno recuerden poner cámara bueno, vamos a dar dos minuticos más y ya iniciamos con la introducción del nuevo libro que vamos a leer listo no 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 así Gracias. 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 Listo, chicos. Empezamos. ¿Listo? Eh... Voy a hacer una pequeña introducción del libro que vamos a leer para esta segunda parte del periodo. ¿Listo? Vamos a retomar un tema. Un género literario, el cual durante mucho tiempo se ha considerado un género de segunda como categoría, no tan importante. En ocasiones se le quita la importancia de este género. ¿Sí? Y estamos hablando de la literatura infantil. Cuando hablamos de literatura infantil, ustedes, ¿qué clase de cuentos son los primeros que se les vienen a la cabeza? ¿Qué clase de cuentos son los primeros que se les vienen a la cabeza? ¿O qué situación se les vienen a la cabeza cuando piensan en literatura infantil? ¿En los cuentos de Rafael Pongo, o la Japeruchita Roja? ¿Nos...? Vale, bien, sí. Siempre estamos acostumbrados a irnos a toda esta parte de los más llamados cuentos de Adán, ¿no? Tenisienta, Blanca Nieves, en... No sé, todo esto que ahorita Disney está convirtiendo aún más en una... como en una línea de lo mágico, de lo infantil en infantil. Vamos a leer un cuento de literatura infantil que no sé si ya algunos de ustedes lo conocen, que se llama El Principito. ¿Si lo alcanzan a ver ahí? ¿Alguno ya conoce este cuento? ¿Ya lo ha leído? Yo sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya lo completo? Pues yo completo, pero ya hace años. Ah, bueno, listo. Mejor. Yo creo que para poder disfrutar bien y hacer un análisis y poder conversar sobre este libro, en especial sobre el final del libro, me gusta saber que no lo han leído, que sea como una sorpresa comunitaria entre nosotros. ¿Listo? Voy a mirar a ver si les encuentro esta edición. No creo que se encuentre en internet, pero, pues bueno, voy a hacer el esfuerzo, si no, les voy a enviar otra. ¿Por qué me gusta esta edición? Porque esta edición tiene dos caras. La de El Principito, en español, como pueden ver acá. Ustedes lo voltean y aquí empieza el libro en francés. El autor de este libro era francés, era un piloto francés, el cual desapareció en una misión durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca se volvió a saber de él. Hasta hace unos años, o sea, hay mañana, desapareció, creo que en el 44, en el 45, justo antes de, pocos años antes de que se acabara la guerra. Y, en el 44, aquí también está el labio gráfico. Después del 2000, se encontró en una costa italiana, una de las partes del avión de él, ¿vale? Entonces vamos a empezar a leer este cuento. ¿Listo? ¿Ustedes creen que un libro que va dirigido a un público infantil necesariamente tiene que tocar temas sencillos? ¿Alguna vez han leído un cuento infantil o han visto cuentos de los hermanos Grimm en donde de pronto ustedes dicen como, bueno, yo no sé hasta qué punto esto sea infantil o no? ¿Nunca les pasó, en especial, con cuentos de los hermanos Grimm? ¿Qué cuentos se acuerdan ustedes que hayan visto y que digan como, uy, tú un poco como, tú, 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 yo, ¿cómo se supone que le van a dejar ver a este niño? ¿El de barba azul? Por ejemplo, si es uno de los más perturbadores que hay, ¿sí? ¿Alguno más? ¿Por qué dices que el de barba azul Es especialmente Como perturbador Que te dices como Yo no sé si esto es o no es infantil ¿Por qué mostraban a un señor Que solamente mataba a mujeres Y las tenía guardadas en la casa? Sí Es un resumen bastante Acertado Exactamente Sobre eso se trata barba azul Lo que pasa es que Desde los últimos años Es que los cuentos infantiles Se han venido suavizando Para mí En lo personal considero esto un error Porque estamos queriendo decirle a nuestros niños Que son tontos Y que no pueden pensar Más allá De buscar un príncipe azul O de buscar una princesa No Los cuentos antes O sea Se hacían era para darles información O hablar sobre temas importantes A los niños Barbazul Barbazul Oye Ojo con quien te casas Ojo con quien te vas a vivir No puedes irte a vivir Con el primer señor Que aparezca en tu casa Diciendo que te va a llenar de oro Porque mira Puede ser un asesino en serie ¿Sí? Eran como Como estos tipos Y no ni siquiera Dejemos de hablar un poco En términos de moralejas Porque no es eso ¿Sí? Si no es como de mostrarle al niño Venga Puede morir Hay asesinos Hay violadores El tema Digamos de Caperucita Roja Si ustedes se ponen a verlo más En profundidad No es el cuento de una niña O sea A primera vista Puede ser eso ¿No? Una niña que va al bosque Y se pierde Y un lobo se la come O sea Pongámonos en términos más Un poco más castizos O sea Ojo Las niñas no pueden ir solas Por la noche En un bosque Porque hay Gente mala ¿Sí? Que le puede hacer daño Existen Las violaciones Entonces Cogen temas importantes Y las convierten en cuentos Para que los niños Puedan aprender mejor Cómo es la vida ¿Sí? No es lo mismo que tú cojas Y le digas a una niña De cinco años Mira Es que de pronto O sea Decirlo de De una forma un poco Que ellos puedan entender A decirle Venga No salga ya Porque es que la van a violar A una niña de cinco años De cuatro años De pronto le queda mejor La explicación Si lo llevamos a un término Más como De cuentos ¿Sí? Pero no significa Ahorita es que Estamos que O sea Tenemos como Es imaginario común De que los cuentos de hadas Es para encontrar La felicidad Los finales hermosos Vivieron felices Para siempre Cuando realmente Casi todos los cuentos Que nosotros Ahorita Disney Nos está transformando Tienen finales Es completamente Diferentes Por ejemplo A Caperucita La mata A Caperucita No existe Ningún leñador Que venga Y la salve No Ella por no hacer caso Se la come un loco ¿Sí? A Rapunzel No me entiendes A la bella durmiente La viola Dormir A Rapunzel Un príncipe Sube La embaraza También O sea Han ido mutando ¿Sí? Lo que me interesa De este cuento Es que Desde el inicio Desde que se escribió Se ha mantenido Firme O sea No ha tenido mutaciones Nadie le ha metido mano De manera como tan Descarada Y aún así Contiene un alto Nivel Filosófico Y el final En particular Por eso quiero Que lo leamos Que lo lean También lo voy a releer Para tenerlo fresco Para poder comentar Con ustedes Y también entender Que no se necesita Que un cuento Sea fácil Para que los niños Los entiendan ¿Listo? Les voy a leer Lo que El autor Un pequeño texto Que pone el autor Al inicio En la solapa ¿Listo? Lo que él piensa Sobre los Cuentos Infantiles Y sobre los adultos Porque siempre hace Esa comparación ¿Sí? Dándole más importancia A la inteligencia De los niños Que el propio Adul ¿Listo? Ah, esta es la versión Infantil Bien Título Pido perdón Padece hambre ¿Listo? Un cuento ¿Qué creen Ustedes Que está queriendo Decir el autor Con la descripción De esos planetas? ¿Cuál es como La metáfora O el fin Que está haciendo Ahí Con respecto A la forma En la que vivimos Actualmente O la forma En la que el ser humano Suele desarrollarse ¿Y por qué Los convierte En planetas? ¿Y por qué Esos tipos De planetas? ¿Sí? ¿Se entendió La indicación? Sí señora Listo Perfecto Entonces Ustedes entran Ya ahorita Nos quedamos Un poquito Tiempo Para leer El primer capítulo Yo espero Que mejor Se vayan preparando Para la reunión Que tienen Voy a ver Si les encuentro Una versión Bonita Que puedan Como disfrutarlo También al leerlo Ojalá también Pudieran conseguir Este libro físico Hay muchas Muchas ediciones Unas muy económicas Otras un poco Más coscosas Pero es un libro Muy bonito ¿Sí? Para los que tengan hijos Les recomiendo Sobrinos Niños pequeños Les recomiendo Mucho que les lean Este cuento Desde ya Que intenten Compartirse Con ver A los niños A la hora De leer Este cuento Para que O sea No se tomen Tan a la ligera Todo lo que dice Toda la metáfora Sobre la rosa Todo lo que dice El zorro O sea Ponerle muchísima atención A cada detalle ¿Les parece? Recomendación Que les hago Y ya Ya les quedan Cinco minuticos Entonces dejemos La clase hasta acá Y espero que hayan subido Los cuises Tengan en cuenta Lo de las notas Que les estoy diciendo Pues todo lo que Ojalá No Realmente no me acuerdo Casi ni de los nombres Mucho menos de los rostros Espero que les haya ido bien En este corte En este primer Periódor Y pues que no tengamos Que hacer recuperaciones Nos adelante Utilicen los cuises Como una tabla De salvación Les puede ayudar mucho Yo colaboro muchísimo Con la nota Si me entregan Todo Pero A los que no me entregaron Por ejemplo Vi muchos 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 casos De gente que se sacó 100 En el parcial O sea En el examen final Pero no me entregaron Absolutamente Nada más Todos los que hicieron eso Así se hayan sacado 100 En el examen final Pero Vieron conmigo ¿Listo? Entonces No se confían Que porque se saquen 100 En el examen final Los pasaron No Y la mayoría Pues imagínense Si eran 3 notas 100 Dividido entre 3 Da más o menos 33 Perdieron En 35 Más o menos Esa es una nota Muy bajita ¿Vale? Entonces bueno Así como recomendaciones Y que terminen De pasar una bonita Un bonito fin de semana ¿Listo chicos? Y chicas Chao profe Profe Una pregunta ¿Usted ya llamó lista? Dime ¿Usted ya llamó lista? Yo Mientras que ustedes Están haciendo los juicios Yo voy viendo Quién está Quién no está Y quién tiene cámara Y quién no tiene cámara Para subir el reporte ¿Listo? Ah, listo profe Gracias Bueno Los escuché muy bien ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Alguna? ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias.